Estamos con el doctor Eduardo Tamariz Medina. Antes que nada, doctor, buen día. Y en una fecha muy particular, ¿no? Siempre trabajando para la prevención, sobre todo, del cáncer de mama. Exacto. Saluda a toda la audiencia. Exactamente, 19 de octubre es la fecha conmemorativa de la concientización y sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama. San Martín, el hospital Perrupato, no podía estar ausente en esta campaña global. Y gracias al equipo del doctor Ruffeil, en las personas de Laura Guano, de Jorge Corrales y de la contadora Elizabeth Cresitelli, que se han puesto al hombro con todo su equipo llevar adelante esta campaña, que ha consistido justamente en sensibilizar, en hacer prevención, en educar. Desde mi lugar lo que les puedo decir es que es una enfermedad muy frecuente, que es la primer causa de muerte por cáncer en mujeres. Que ha ocasionado más de 6.100 muertes anuales en la Argentina y se está esperando 21.000 nuevos casos. Y en Mendoza, 800 nuevos casos. Y el año pasado han muerto más de 300 mujeres. Pero recordemos también que es una enfermedad cuya incidencia aumenta a partir de los 40 años. Es más frecuente, entre los 50 a los 70 años de edad. Con la particularidad de que si nosotros hacemos una detección precoz, modificamos la evolución de la enfermedad. Y para eso contamos con un método de diagnóstico, que es la mamografía. Y que es una radiografía que nos va a mostrar una imagen de la enfermedad aún imperceptible, tanto para el médico como para la paciente. Entonces, hacer un diagnóstico temprano para modificar la evolución de la enfermedad e instaurar un tratamiento adecuado y oportuno, es el sentido de estas campañas. Por eso es que el Instituto Nacional del Cáncer recomienda a toda mujer entre 50 a 70 años que no presente síntomas, que no tenga antecedentes familiares ni antecedentes personales de cáncer, que se realice su mamografía anualmente o cada dos años. Y la mujer mayor de 70 años o menor de 50, que vaya a su ginecólogo o a su ginecóloga y juntos decidirán el diagnóstico y la imagen que corresponda en ese momento. Estos nuevos tiempos se han llevado a modificar hábitos de cuidados de salud, debido a que estamos justamente ante pandemia, que nos podía afectar al principio a los pacientes, al equipo. Bueno, hoy tenemos compañeros en el hospital, por ejemplo, tanto enfermeros, técnicos, administrativos y médicos con COVID. Entonces, está muy comprometida la situación y de llevar adelante, digamos, la campaña. Pero eso no quiere decir que no debamos educar, sensibilizar, porque sigue habiendo enfermedades crónicas, sigue habiendo diabetes, hipertensión arterial, colesterol y también cáncer. Entonces, creemos que uno no debe parar aún en esta situación, sino al contrario, cómo adecuarse para, en el futuro, en cuanto pase esto, nuevamente retomar nuestros hábitos saludables. El mamógrafo está funcionando y está realizando mamografías, sobre todo a aquellas pacientes que en este momento tienen síntomas y hay necesidad, por ejemplo, de hacer una imagen para luego hacer una biopsia. Se está haciendo. La educación lo estamos haciendo hace, acá ya los conozco a los chicos, hace más de cuatro años y no vamos a parar de hacerlo porque consideramos que la prevención es una responsabilidad de todos, también de ustedes, de la prensa, de nosotros, de todos los que estamos afectados en esto. ¿Ha notado en este tiempo más preocupación en la mujer en conocer cómo detectarlo en forma particular? Sí, efectivamente y justamente siempre me preguntan si el hombre o la mujer cuida más su salud. Hemos realizado nosotros, les respondo así, por ejemplo, hicimos una campaña dirigida a la prevención del cáncer de próstata y solo lo hicieron los varones y no tuvimos éxito. Entonces dirigimos la campaña de cáncer de próstata dirigida a la pareja. Es decir, que la mujer le pudiera ayudar, en este caso, a su pareja y ahí tuvimos más éxitos. La mujer tiene mucha conciencia. Yo pienso que porque tiene la responsabilidad de llevar adelante una familia, es más responsable y cuida más ella y a su familia.